Es que no voy a poder. Yo no voy a poder, amor mío. Me van a tener que coser la lengua. Yo, yo, a mí se me va a escapar. Yo le voy a decir a vikingo lo que está pasando. Está sufriendo mucho este hombre. Habla abajo, habla abajo. No puedo, es que me pone mal. Habla abajo, te va a escuchar tu hija. No podés ir a vikingo a decirle una cosa así, de prepo, de golpe, como si, como para imponérselo. A mí la que me jode chula. A eso sí que me jode. Se borra como si no nos conociera. ¿Qué pasó con ella ahora? Sí, hay que ver, hay que ver qué pasó también. Buenas. ¿Qué tal? ¿Se podrá tomar un cafecito? Acá a un café no se le niega a nadie si tiene plata. ¿Cómo no? No se hacen discriminaciones, ¿no? Salvo a los chorros y a los que le clavan un puñal por la espalda a los amigos. Bien. Perdón, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Hola? Sí, soy yo. Eh, ¿sí? ¿Quién? Un momento, por favor. ¿Vos conocés a alguna Alicia Rivarola? ¿Alicia Rivarola? Sí. ¿Qué pasa? Me suena, me suena. Ah, chula, pará, chula. Uy, es cierto. Hola, sí, claro que la conocemos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, sí, gracias, ¿eh? Hasta pronto. ¿Qué le pasó? Chula, se estroló con el auto. Está en la clínica donde trabaja Isabel. ¿Qué se hizo, mujer? ¿Qué le pasó? Me parece que nada grave, pero está en observación. Eh, negrita, por favor, vos quedate acá en el bar cuidando todo esto. Yo cualquier cosa, estamos en la clínica. Mami, ¿me avisas cualquier cosa? Sí, yo te aviso. Yo le aviso a vikingo, vos andá con Néstor, nos encontramos ahí. ¿Cómo con Néstor? Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Sí, yo voy, yo voy. Sí, yo voy, yo voy. Sí, yo voy, sí, yo voy, yo voy. Es verdad, te digo, mirá. Ahí se aleja, hay que pegarle cuatro patadas en la cabeza. A ver si empieza a entender las cosas. No puede ser, viejo. Es un pendejo maldurado. Bueno, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a madurar? ¿Cuándo? Yo a qué de maduré. A qué de maduré. Decime, a qué de maduré yo, bonzo. ¿A qué de qué? ¿A qué de maduraste? ¿Cómo andás? Sí. No te rías, no te rías. Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo voy a andar yo? Yo ando más o menos, te imaginas. Franco, no tengo nada que hacer. Me rasco. Para conmigo Isabel está en la clínica. Nadie me da una manito. ¿Una manito para qué? ¿Cómo una manito para qué? No sé, soy una estrella. Mañana tengo que actuar en la escuelita esa a beneficio. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa es que estamos con la cabeza en otra cosa? Es no, está, no, está. ¿Y Héctor? En mi casa está ahí durmiendo porque está angustiado, con la rocha. ¿Qué pasa? Está preocupado. Fica ronjo en eso. Sí, un guato. ¿Y pensaron que se puede hacer, muchachos? Ya tenemos todo organizado con Darío, ¿no? ¿Eh? Que tenemos todo organizado. Contale, contale, Bostucho. ¿Viste, Tamina? Victoria quiere guerra. Lo está volviendo loco a Héctor. Pero como cualquier colectivo la deja bien, ¿quién le va a cortar el boleto de la noche? ¿Quién? El Chapulín Bonzo. Exactamente. Te voy a poner la capa con una bombacha y va a salir volando. Yo no entiendo bien de todas maneras. Lo tuyo lo tengo claro. Si sale bien, te vas a enterar seguro. No puede pasar, ¿no, Darío? No. No puedo pasar. ¿Y si me voy a lo de Héctor y le doy un... Andá, Tucho, andá, le va a ser bien. Le contá los chistes que vos sabés contarle y... Bueno. Andá para allá, Tucho. Bueno. Besito, chicos. Chau. 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 No entendió nada. Disculpame, no entendió nada. No, pero no entendió porque no sabe tu parte. Acordate, por favor, que a las seis y cuarto tenés que estar acá. Bueno. Sincronicemos relojes, por favor. Pobre Choriel. Es lo que va a... Van a venir la expresión para cada uno. Neta, es lo que necesitamos porque... La convivencia, viste, no es fácil. Bueno, lo que necesitamos en realidad es la garantía, Sandra. Te olvidás que no la tenemos. Pero no viste lo que dijo la... La única que nos queda es comprar la garantía, ¿ok? Comprarla. Sí, bueno, pero comprar la garantía... Si vos no cobraste, negra... Pero yo voy a cobrar en estos días, Juli. Tené un poco de paciencia. Por favor, no te lo pido. ¿Qué pasa? Pasa que me preocupa, Sandra. Pasa que me preocupa porque si tenemos que comprar la garantía... Es más plata taca-taca que tenemos que tener. Sí, eso es hora. ¿Dónde nos había dicho que era? Quiero que sacaste. ¿Isabel? Me llamaron al bar diciéndome que Chula tuvo un accidente con el taxi. Vine con Néstor, es amigo de la vikingo. Y bueno, por favor, averiguame dónde está, cómo está... Y me lo decís, por favor. Sí, sí, tranquila, yo ya te lo voy a... Ay, el rosario de San Nicolás. No se me hagan a ver, no se me hagan a ver, por favor. Por favor. Usted se puede ir si quiere, ¿eh? Mire que con Chula somos como hermanas, así que... Yo la voy a cuidar, no se preocupe. No, pero yo me voy a quedar por si las moscas. ¿Qué sé yo? Por ahí necesitan que doren sangre, alguna cosa de esas, ¿no? Sí. Claro. Algo malo le pasa a esta chica. ¿Usted no sabe nada? No. Porque Chula jamás tuvo un accidente con el auto. Jamás. No sabe nada. No. No, no sé lo que pasa. Quingo. Quingo. ¿Qué pasa? Vení, vení, van, 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 vamos, te necesito, vení. Pará, ¿qué pasó? Te necesito, vení que... Pará, que acabo de pedir. Vení, que tengo el auto en doble fila, se me la ha duchado. Acá lo ves, acá lo ves. No, ya lo sé, pero vení, vení, vení. Pará, pero me decís que... Pasó algo. ¿Qué pasó? No te puedo decir ahora. ¿Pero por qué? ¿Cómo no me puedo decir ahora? Chula, chula. ¿Qué pasó con la chula? Se agarró trompada. Chula, tuvo un problema, no, tuvo un problema con el auto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pinchó? No, no, tuvo un problema con el auto. ¿Qué pasó? Acompáñame. ¿Pero qué pasó, Chocó? Está en la clínica. ¿Cómo en la clínica? ¿Por qué no vamos? No, 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 pará, pará. Si te quedás tranquilo, te lo digo. Está bien, estoy tranquilo. Pero decime, de una cortoda, dale. Dice, muchachas, ¿qué pasó? Tuvo un problema en la clínica. ¿Qué pasó? Te vas a quedar tranquilo. Sí, estoy tranquilo, mirá. Sí, pero vamos, 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 apuráte. ¿Por qué no arrancás por ahí? Me voy, Fendi, ¿eh? ¿A dónde? ¿A la lista? A la lista arreglé para mañana. Pero igual no sé si voy a ir porque me cobra 70 mangos la sesión, ¿viste? ¿Cómo hago? ¿70? Sí, de todas maneras, no, de todas maneras me dijo, viste, que iba a tratar de hacer todo lo posible para conseguirme unas sesiones gratis en el hospital, no sé, no sé, pero bueno, me voy. Sí, es que entonces, ¿dónde vas? A dar una vuelta. Más o menos, no, voy a hacer unas cobranzas, voy a estar dando un poco de laburo y a darle un poco de laburo de encima, lejos, viste, porque no le quiero dejar todo, todo para ver. Eh, oye, Rosy, no te quiero joder, viste, pero a mí me parece que darlo a pan y te aceleró un poco de laburo, viste. No, 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 porque te voy a decir una cosa, Feli, de verdad, vos pensás que yo estoy loca, pero yo a pan y le creí, le creí todo lo que no he visto. Y si le creíste, entonces el corazón no se equivoca a llamarlo. No, pero yo le dije que le creí, lo que pasa es que cuando le dije que no fuéramos a vivir juntos todavía, viste, se puso tenso y yo me puse tensa porque yo estaba como tensa, así, y bueno, entonces, nada, quedamos en eso, no sé, no sé, no sé qué va. De verdad te digo, yo estoy muy confundida, pero hay una cosa que sé que yo no quiero, esto, esto así, yo acá, no, esto no lo quiero. Bueno, me voy a laburar, voy a meter toda la energía ahí porque si no, viste, voy a como a reventar. Si manejás, cuidado, porque está como que... ¿Estás segura que no tiene nada que hacer? ¿No le quedó ninguna conversación pendiente allá en Australia con algún canguro? Digo, porque si no se puede ir si quiere. Prefiero esperarte. Ay, chula. Hola, mi alma, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Ay, cuidado, pero siéntate, que te senta en la barra. ¿Qué te hiciste? ¿Si vos manejás? No, no sé en qué tenía la cabeza. No, 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 no es nada serio. Le hicieron unos estudios, después se dio un golpe en la cabeza, unas radiografías, pero está todo bien. Escucha, ¿me querés tomar algo? Una gaseosa. No, no, no. ¿Agua, seguro? Emilia, ¿te doy las órdenes así las vas presentando y se pone rápido? Sí. ¿Eh? Eh, yo... Sí, ya vuelvo, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias, doctor. No, no, no. ¿Qué te pasó? Qué sé yo, me pegué el cagazo de mi vida. Te juro que pensé que no contaba el cuento, ¿eh? Bueno, pero no de haber sido tan grave, porque si no me estaría sentada acá. Pero, pues, tranquila, ya pasó. ¿Ves que te viene la cosa? Yo también me asusté mucho.